Y aquí inicia la frecuencia manjatera. ¡Buenas sueñas! Toda la pandilla con la mano arriba, toda la pandilla con la mano arriba, ¡de más! Pero quiero el grito de toda la frecuencia manjatera. Todos mis canales, todos mis canales, manos arriba, manos bailando, uno majadero, viene motivando, la era de pepa, vamos avanzando, motívate, 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 dale, 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 viene ahora, cumbia, 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 dale. Y dice la perrobanda, esa perrobanda con la mano arriba, esa perrobanda con la mano arriba, yo digo güey, tú dices pa, güey, güey, pa, güey, pa, siempre imitados, jamás igualados, ¿quiénes somos? La frecuencia manjatera. A ver si te acuerdas, Javiercito, ¡mátame esta! ¡Súbele! ¡Ándale, ándale! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, abuelito! ¿Cómo dice Javier? ¡Ahora! ¡Súbele! ¡Vamos a bailar! ¡Todo mundo arriba! ¡Todo los mis canales! ¡Ahora, ahora! ¡Sá, sá, sá! ¡Viene, viene! ¡Mira qué bonito se ve la banda! ¡Esto solamente lo puede hacer! ¡La frecuencia manjatera! ¡Viene! ¡Viene para el pez, en base, en güero, en bayan, en puma, en dago, la caris, en tiquis, viene calavera, la jonda, la bella, de mis amores, cachorros de guamaldas, ¡sá! ¡Ya me quedé sin vos, dice Javier! ¡Para la pareja, ambas, toda la perrobanda! ¡Pica, pica, 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 chú! ¡Pica, pica, pica, chú! ¡Pica, pica, 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 chú! ¡Manzatera! ¡Manzatera! ¡Suéltame! ¡Ahora venga! ¡Vamos ahora! ¡Manzatera! 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 Como dice Javi, todos mis carnales, todos mis yandales, con la mano arriba, con la mano arriba, yo digo güey, tú dices pa, güey, pa, güey, pa, ahora, súbale, que bonito, sal, 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 salen, niños de los niños, niños de los niños, vienen, vienen, salen. Sube la perigua, ambas, la cuera bonita, toda la perrubando, súbele papi, y el grito de batalla de los morrón, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, ¡ah! ¡Qué bonito! Vienen, michelas, chelitas, todas mis las ganas, primas mis las ganas, el jopi, parosa, papis, de papis, vienen, la de la macadera, toda la bata, sí, señor, hermanas a guiñar, sale, sale, pelucheras, dale, hasta el caballo, para el sugero latino. Se va, se va, se va, suele, agoniza, se va, ándale, o anche, oye, todavía tenemos solteros.